Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a estar repasando cómo calcular la mitad de un número decimal. Para eso te propongo observar este número decimal que te presento como ejemplo, 4,20, 4,20, como vos quieras llamarlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar mirando en este caso del número decimal? Bueno, comencemos, por qué no, a mirar la parte de los decimales para poder calcular su mitad. Acá tenemos el número 20, entonces, como ya hemos aprendido sumas sucesivas que nos dan ciertos números, sabemos que la mitad de 20 es 10. Y después también lo que vamos a estar mirando es la parte del entero, del que está del otro lado de la coma, del lado izquierdo. En este caso tenemos 4 y sabemos que la mitad de 4 es 2, por lo tanto, podemos armar nuestro número decimal de manera mental haciendo las mitades de cada parte. Y nos daría la mitad de 4,20 nos da 2,10. Pero otra manera súper sencilla, que si vos tenés ganas de hacerlo, podés hacer con calculadora o lo podés hacer con cuenta escrita, es haciendo la división, ¿sí? De 4,20 dividido 2, porque siempre que dividimos a la mitad dividimos entre 2. Y nos arroja el mismo resultado. Este pequeño y sencillo truco de calcular lo podés usar para cualquier otro número decimal. Y como siempre, si tenés alguna duda, podés volver a repasar los videos. Y no te olvides, probá, probá de las dos maneras, probá mentalmente, probá usando la calculadora o haciendo la cuenta. Así que, bueno, me despido hasta un próximo video. Espero que te haya servido.